La Iglesia de Dios La Iglesia de Dios Realizaron esta labor con la intención de dar a conocer a todas las personas las promesas que Dios ha hecho para la humanidad, que existe una esperanza de salvación y un camino de vida eterna, mensaje que en este tiempo proviene de un apóstol de Jesucristo que enseña una vida de santidad alejada del pecado. La Iglesia de Dios A veces escucharon las alabanzas en el transcurso de la calle, la gente se admiraba al escuchar las alabanzas que la Iglesia del Señor tiene. A mí me llamaba la atención las personas porque al ir pasando el coro ellos se quedaban como asombrados, ¿verdad? Y ya me acercaba yo y les daba el folletito donde está la invitación de los horarios de culto de nuestro servicio. Y los invitábamos a que pues escucharan las gentes admiradas de que decían que les daba gusto porque por lo que estamos pasando, que éramos valientes. Por gracia de nuestro Dios cumplimos lo que nuestro Padre en la fe desea, que la Iglesia salga a hablarle de las cosas de nuestro Dios y más la alabanza que entonaba el coro, la que decía que con nosotros hay un apóstol de Jesucristo. Nosotros como Iglesia del Señor sentíamos esa bendición que Dios está con nosotros. Al finalizar este evento, los hermanos participantes, así como el coro, dieron gracias a Dios por permitirles esta bendición y a su vez pedirle que este trabajo espiritual dé frutos abundantes, como prometió al apóstol de Jesucristo que este pueblo crecería abundantemente. Reporto para LLDN News, Rubén González.